hey qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal yo soy mister cortés blogs empezamos bueno y ahorita nos dirigimos hacia san salvador al estadio cocatlán estamos en santa ana creo que no se sabe la letra pero por allá está el redondel está frente al metro centro están mis espaldas ahorita vamos a agarrar nuestro transporte para ir a presenciar la final fast versus hocoro así que quédense en este vídeo en unos segundos nos vamos a ver en el estadio sí 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 ¡Dale! 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 Ya estamos alrededor del estadio, vean el ambiente que se vive acá. Ya estamos cuarto de la noche, acá entramos y miren lo que estamos viendo por acá. ¡Dale! 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 ¡Dale bueno miren unos datos de acá de las finales es que normalmente siempre hay presión elevado pero esta vez estuvo un poco cómodo por rivales a que se enfrenta fácil también hay muchas medidas de seguridad una como que no pueden entrar bebidas embotelladas no pueden entrar con cincho que más comida dejan entrar solo en bolsa o por ejemplo pizzas en su respectiva caja algunas muchas cosas más que a veces uno desconoce al venir a estos partidos así que a disfrutar de este videito denle like suscriban es una locura que es una locura que no entenderás y así bueno gente ya estamos adentro en el estadio nos ha costado un poquito encontrar asientos solos ya que hay gente que reserva pero al final le voy a hacer mi reacción entre partidos para que hay mucho mucho interrupciones con el sonido ambiente de la gente y vamos a ver con las reacciones del partido también sigan viendo el video yo ¡Viva! 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 ¡ac客 te heo! ¡Viva! ¡Gan! 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 ¡Gan Damos la bienvenida a los porteros Al calentamiento del Club Deportivo Paz Y le damos la bienvenida al Club Deportivo Paz Al calentamiento Bueno gente, ahí se está haciendo presente Las entidades superiores de seguridad Porque aquí prestan un excelente servicio Por si pueden ver aquí a los de la 1 Pues ellos son los delegados en mantener el orden acá Y aún así se ven algunas cositas que manchan el fútbol Pero es normal Así estamos todos acostumbrados a ver acá en nuestro país Lastimosamente que un día esto puede cambiar poco a poco Sigan viendo el video Bueno pues estamos a unos minutos de que empiece el partido Exactamente a 30 minutos ya les voy a dejar videitos de cómo es Ha pasado mucho tiempo Pienso que hay mucho ambiente antes del partido Porque hubo un partido de la reserva Entre Santa Tecla y Águila Donde Santa Tecla fue campeón de la reserva Ya les voy a mostrar cómo se siente el ambiente Cuando empieza el partido Un ambiente de edito Buena atención aficionados Dos minutos y viene la alineación de Jocoro Club Deportivo Paz Suéter número uno Kevin Caravante Camisa Si suéter va Va tu fe Si suéter va Dos minutos y va ¿isés alerta? Dos minutos y en fin Yo soy mi niño Vamos a Maria Una vez再 Me enferm cm 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 Zeit ¡Oh! 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 Atención. Le pedimos a la noble afición ponerse de pie. ¡Oh! ¡Nunca de paz! 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 ¡Grítalo! ¡Celébrelo! ¡Porque esto es el 2 a 0! ¡Nunca de paz! ¡Nunca de paz! ¡Nunca de paz! ¡Nunca de paz! ¡Celébrelo! ¡Nunca de paz! ¡Nunca de paz! ¡El 3 a 0! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!